hola amigos del huerto tropical y el día de hoy aunque usted no lo crea vamos a sembrar los arbolitos y los vamos a sembrar antes de la primavera porque no nos aguantamos más resulta que mi esposo agarró y llamó al vivero donde nosotros normalmente compramos los árboles y les pregunto si qué época era buena cuando podemos empezar a sembrar los árboles sin que tengan problemas y nos dijeron este es el momento perfecto así que ni cortos ni perezosos vámonos a sembrar los árboles porque estamos ya desde el año pasado que nos pican las manos por empezar a hacer huecos y sembrar los arbolitos así que no les voy a enseñar todo lo que es cavar y todo eso sino el antes y después cuando está en maceta y cuando ya está en tierra de manera de agilizar un poquito el vídeo que no se les haga tan largo y después enseñarle por supuesto cómo quedó todo así que vamos a empezar y ya les enseño y bueno vamos a empezar con este mango de aquí ahí está en maceta ahí está el otro mango vamos a hacer el procedimiento y ahora les enseño cómo se enseñar solamente para que vean qué suave está esta tierra qué fácil se clava la pala allí y esta tierra les digo antes de nosotros empezar este proyecto de huerto tropical y de sembrar árboles ni nada que esto era solamente césped esta tierra esta tierra era una piedra era como amarilla este totalmente dura como una piedra en cambio ahora miren esto y los gusanos allá adentro ese gusano gigante estaba metido ahí en esa tierra es súper fértil esta tierra y el cambio que dio después de que le pusimos los wood chips encima 12 pulgadas de wood chips que ya se han ido deshaciendo porque a la final con el tiempo eso se deshace y se vuelve tierra también lo mismo que pasa en los bosques que los árboles pierden sus ramas sus hojas se caen en la tierra y se van a ir descomponiendo con el tiempo y eso va alimentando la tierra eso es lo que ha pasado aquí esta tierra era una tierra totalmente infertil y después de que le pusimos eso miren la capa de wood chips que queda de hecho ya le vamos a tener que empezar a poner de nuevo porque ya prácticamente se ha deshecho y se ha convertido en tierra pero en una tierra fabulosa así que bueno ahí ya está el mango sembrado aquí está el mango en tierra y ahí está el otro mango en tierra le echamos un poquito de vitamina B1 para ayudarlo con el shock del trasplante y compost y compost y un poquito de chiquemalur pero bien lejos de las raíces bien lejos de las raíces porque ahorita recién sembrado cualquier tipo de fertilizante puede quemar esas raíces que están nuevas así que generalmente cuando está sembrando un árbol no le eche fertilizante directo en las raíces porque las puede quemar todavía no están fuertes no se han establecido entonces si se quiere echar le pones bien alrededor de la periferia la vitamina B12 si se lo puede echar directo bueno nuestro siguiente participante es el chico zapote o el níspero este es el que está en maceta aquí detrás de la carretilla está el que ya está sembrado así se ve ahorita les enseño cómo quedó bueno y ya está listo plantado en tierra el chico zapote o níspero y allí tenemos el otro a ver cómo le va vamos con los mangos con los mangos con los aguacates aquí está el primer aguacate que vamos a sembrar en un vídeo anterior les había puesto más o menos la provocación que íbamos a poner los aguacates pero hicimos un cambio de planes en donde está el arco este que es donde tenemos los passion fruit o las parchitas aquí aquí hay un aguacate aquí hay otro aguacate y en el medio iba a haber otro pero por alguna razón ese del medio me fastidiaba porque decían lo que crezca me va a tapar ya me gusta vermear mi arco con mis parchitas allí entonces decidimos ese moverlo para aquí y eso es lo que vamos a hacer vamos a sembrar este y ya después vienen todos los aguacates hasta allá así que vamos a hacer eso y ahora les enseño bueno pues ya terminamos este nos ha dado más trabajo porque resulta que no sé que había sembrado de cemento como un bloque de cemento que tuvimos que extraer lo que estuvimos trayendo una muela quitar todo alrededor y después empezar a hacerle palanca para sacarlo pero se sembró este es el char we después aquí al lado está el surprise después aquí está el bacon que ya estaba aquí está aquí el perdón el haz que ya estaba el bacon que ya estaba aquí está el otro aguacate que este perdió casi todas las hojas en el invierno y tiene de hecho unas puntas que se le quemaron pero está brotando de nuevo aquí así que va bien este es el gem y después este de aquí es el simmons que es un aguacate también que crece bien grande desde este tamaño de grande y también perdió sus hojas pero está brotando de nuevo así que así se ve desde este lado toda la zona de aguacates desde aquí de allá estos dos aquellos dos y después da la vuelta aquí están todos estos todos estos está este chiquito que acabamos de plantar este aquí que acabamos de plantar y después están estos dos que los plantamos el año pasado y así terminamos con todos los aguacates sembrados y ya ya matamos la fiebre y estamos muertos de abrir huecos aunque los huecos por lo menos fueron fáciles de abrir porque como les digo la tierra ha mejorado tanto yo me acuerdo que cuando teníamos puro césped aquí atrás me dio por sembrar rosas alrededor de todo y esa tierra estaba tan dura ese era un peñón yo porque era más joven y tenía la energía para ponerme a abrir huecos y la fiebre de que quería rosas pero la tierra era inservible comparado ahora la tierra es una maravilla suave la pala entra de un solo empujón es fácil de sacar la tierra o sea sembrar aquí es súper fácil no hay problema o sea es calzón en el caso de aquel que les comenté porque había un peñón allá abajo que no nos estábamos esperando pero por lo demás todo bien entonces aquí quedó el otro chico zapote y allá está el mango así que bueno ahora vamos a ver cómo se ve desde aquí el huerto ya no tiene las protecciones de invierno ya no hacen falta y ya tiene todos sus árboles sembrados y nosotros ahorita le pregunté a mi esposo y estos sí son los últimos árboles que sembramos verdad porque siempre decimos eso y siempre aparece pero es que si aparece no sé en qué hueco le vamos a sembrar porque ya no hay espacio así que bueno solamente que alguno no se dé y bueno habrá que sustituirlo por otro pero si se dan lo que lo que tenemos aquí que ojalá que sí pues ya esto es eso es eso y bueno no se olviden de suscribirse al canal darle me gusta si este tipo de vídeos es de su agrado y ya será hasta un próximo vídeo ya les iré mostrando los progresos en lo que vea que van progresando los arbolitos ya entra la primavera les voy enseñando así que hasta la próxima